muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más hoy os traigo un pedazo de invernadero que voy a colocar en esta parte voy a ver cómo queda así que nada lo primero despejar todo lo que hay aquí guardado y voy a ir haciendo sitio bueno aquí lo tenéis no obstante os voy a dejar enlace en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo cuando yo lo compré pues estaba en oferta ahora ya no no creo pero bueno sigue siendo muy barato y una opción bastante interesante voy a abrirlo y os sigo mostrando cómo va aquí está mi ayudante no se pueden hacer estas cosas sin ayuda sobre todo si es una ayuda tan bonita como ella bueno vamos a ir abriendo a ver qué encuentro con las barritas vale más barritas más barritas aquí la malla y hasta el final pues no no se va a colocar más barritas tienen otro ancho y otra medida aquí más todavía bueno y como veis son barras nuevas planchas esto también es muy útil y es por lo que me decanté por este invernadero que los otros y así los tiquitos aburritos bueno voy a empezar a hacer un planteamiento de cómo debería ir por medidas y ahora continúa mostrando todo el unboxing todo el unboxing todo el vino todo el vino es la ¡Gracias! 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 Tengo ya un lado, así que ahora voy con el de aquí. Y lo he montado al revés. La entrada hay que moverlo. Pero bueno, esto pesa nada. Se mueve súper fácil. Voy a montar este lado, que es exactamente igual que aquel. Y continúo. Montada la estructura básica. Ahora queda la parte de arriba. Bueno, estructura completamente montada. Ahora voy a darle la vuelta. Vamos para que veáis. Y ahora simplemente queda colocar las baldas y la malla. Pero voy a poner primero la malla. La telita que yo creo que es más fácil de poner. ¡Gracias! 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 Queda atarlo. Vale abajo. Pero bueno, se ve bastante interesante. Habrá que ver cómo se comporta con viento. Bueno, es verdad que en cuanto haya mucho viento, pues el peso de los propios cactus hará que se quede perfecto. Bueno, está interesante, ¿verdad? Voy a terminar de cerrar todo esto. Atarlo bien para que no se vuele. Y ahora os muestro el resultado final ya con las bandejas colocadas también. Que hay un montón aquí de bandejitas para poner. Todo muy interesante. Trabajo terminado. Y ahora, ¿qué queda? Empezar a meter plantitas. Muy guay. Vea ello. Y ahora, sí que sí. Finalizado todo el montaje. Y he colocado aquí algunas de mis últimas adquisiciones que son más delicadas o que de momento no están adaptadas a la intemperie. Aquí veis, ¿eh? Aquí veis, ¿eh? Hay un montonazo. Súper bonitos. Grusoni. Este me encanta. Es que es como un huevo. Este, de hecho, esta primavera habrá que trasplantarlo. De momento no quiero tocarlo porque, bueno, está delicadito. Y por aquí... Vamos, sin palabras que deciros de ellos. Pues nada. Por aquí dejo el vídeo. Ya sabéis, enlace en la descripción. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.